Bienvenidos a Caste Deportes y bienvenidos al episodio número 6 con la Roma, la loba de la serie team italiana. Se vive el calcio italiano en Caste Deportes y la Roma se enfrenta al Chesena después del episodio donde se ha puesto en dudas a Henry Valdés porque tiene la Roma en la posición número 11 ahora se enfrenta al Chesena que en teoría es un rival que no le debería significar mucho problema a Henry Valdés y por eso prepara a su mejor once disponible con Graziano Pelé, Estefanel Charawi y Juan Manuel Iturbe adelante. Parece que Iturbe le está ganando la partida a Mohamed Salah, vamos a ver cómo se desarrolla esa historia. Ustedes saben que a Henry Valdés no le tiembla la mano y pone al que esté mejor y si se equivoca alguien de gravedad que cueste directamente al partido, al resultado, aún más. Hasta lo puede llegar a borrar del equipo, lo hemos visto antes. Comienza el partido con la primera jugada, este es Mira Lempianich que encuentra al hombre del que estamos hablando, Juan Manuel Iturbe con velocidad por la banda de la derecha, ya se metió a la cocina Juan Manuel Iturbe, parece que iba a ser derribado, pero Juan Manuel Iturbe puso el turbo y no fue derribado en ningún momento Marco Berratti y Graziano Pelé, se encuentran los italianos fichados en este mercado de fichajes, Graziano Pelé con el remate pero en el fondo, muy muy buena jugada Marco Berratti y Graziano Pelé se entienden perfectamente y por poco termina en gol de la Roma, Graziano Pelé que está on fire y su cabello aún más, el pase para Alessandro Florenzi por la banda de la derecha, este sí es derribado dentro del área, el árbitro decreta el penal y Florenzi, oh, se encaran, se encaran aquí, no, no pasó a mayores, no pasó a mayores, Florenzi vean muy bien el recorte y penal clarísimo, este sin ninguna duda tenía que ser marcado y se cobrará desde los 11 pasos, claro que tendría que hacerlo el mismísimo Miralem Pjanic, el de Bosnia y Herzegovina que tiene una pegada preciosa, es Pjanic, es Miralem Pjanic que va a hacer el 15 de la Roma, el Bosnio, la definición fenomenal, nada que hacer, gol de Miralem Pjanic, Henry Valdés aplaude, aplaude con toda su arrogancia, sabiendo que si mandaba que Pjanic lo cobrara, lo iba a anotar, 1 a 0 lo gana la Roma, perfecta la definición de Pjanic, vemos aquí la toma desde la portería, debe haber una GoPro ahí en la red o algo por el estilo, Miralem Pjanic que anota su segundo gol en la serie team italiana, seguramente no será el capo cañoneri, pero anota, crea oportunidades, defiende, es un mediocampista completísimo, hablando de mediocampistas completísimos, Berratti con Juan Manuel Iturbe que con un cañonazo con la pierna izquierda, gol de Juan Manuel Iturbe, qué golazo y por algo le está ganando la partida, ven ahí jugando con el ball boy y Berratti va y celebra con el gran asistencia de Marco Berratti, vemos aquí el paso, todo el espacio que le dieron a Juan Manuel Iturbe y bombazo al ángulo, qué tremendo gol de Juan Manuel Iturbe, la roba que quiere ayudar a salir a Henry Valdés de ese hoyo, del que parece que nos metimos en el episodio pasado, qué golazo, qué obra maestra Juan Manuel Iturbe, aquí vean esta jugada, no debió haber pasado a mayores, pero roja directa para Iturbe y esto nos puede beneficiar para que sea goleada y convencer a la afición de la Roma, que es hermosa, es fenomenal, hay unos youtubers italianos, el vostro Caro Dexter es uno de ellos que lo veo, que es fanático a morir de la Roma y ya ha convivido mucho con la Roma, qué genial sería hacer algo por el estilo, si estuviera en el DF con los Pumas, también aquí en Guadalajara con Chivas o con Atlas, Marco Berratti con el balón, el pase para Daniel Ederrosi, que prueba ensayo, golazo de Daniel Ederrosi, mamma mía, qué golazo de Daniel Ederrosi, poniendo la fuerza, poniendo toda la pierna, qué bella obra de arte nos acaba de regalar Daniel Ederrosi, que no solo pone la pierna fuerte para quitar balones, sino también para definir el pase de quien más, y la definición, qué obra maestra, felicidades Daniel Ederrosi, Henry Valdés, se limpia el sudor de la frente, porque de veras que la soga se veía cada vez más cerca si le plantearon los objetivos de ganar la liga sí o sí, porque se supone que es el mejor entrenador del mundo, y con un plantel bastante completo, donde se invirtieron en jugadores como Jerónimo Rulli, que se invirtieron en jugadores como Nicola Maximovic, tremendo central del Torino, que atención al mercado de fichajes en la realidad, que seguramente muchos clubes preguntarán por él, que se invirtió por Marco Berratti, que claro que es un fichaje el menos realista del realizado, tengo que admitirlo, pero que es un tremendo mediocampista de los mejores, al menos sus 23 prácticamente, tiene 24 años en el juego, porque recuerden que simulamos una temporada para que tomara el cargo de Spalletti, Henry Valdés, que seguramente no será despedido de Spalletti y continuará la siguiente temporada, pero bueno, también vamos a hacer un nuevo carraco en el Liverpool, que no creo que despida de Jurgen Klopp, pero vamos a nosotros tomar el cargo de Brendan Rodgers, no de Jurgen Klopp, que por cierto, eso lo anuncio en el video del miércoles, para que estén atentos a ese video, para hacer una actualización del canal Windows 7 Casa Deportes, para que estén atentos a toda la información contenida en ese video, que es muy importante, por lo pronto nos vamos a enfrentar al Palermo, que tiene uno de los jugadores que más me gustan en la Serie A Team, y que me sorprende que siga en Palermo, y seguramente la siguiente temporada no seguirá ahí, y claro que hablo de Vázquez, esta es la alineación que presenta la Roma, porque es el mejor equipo disponible, aunque entra Paredes, porque Berratti estaba algo cansado para este partido, y Leandro Paredes le tiene mucha fe a Henry Valdés, ahora la primer jugada es para Miralem Pianic, Miralem Pianic con Lucas Diñeque, también llegó del Poguichang Germán, este es Graziano Pelé, que recorta a Graziano Pelé, el pase para Lucas Diñeque, va a probar, va a ensayar, pero en el fondo Sorrentino, tremendo, tremendo, hablando de tremendos, Miralem Pianic, Graziano Pelé, Graziano Pelé le pone velocidad, no es su especialidad, ahí pudo haber tocado, pero mejor decide definir, porque es un 9 al final de cuentas, gol de Graziano Pelé, el playboy italiano, con la definición, pudo haber respetado el esfuerzo, pero dice, no, 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 a mí me contrataron para meter goles, no para dar asistencias, también de vez en cuando asistencias, pero vean aquí el recorte, ahí estaba el pase marcadísimo, pero la definición, un zambombazo, Carlos, los, como se llama, los spoilers, los sliders, hace mucho que los quité, por cierto, los que están en el canal siempre los había usado, sobre todo con el modo carrera, con el West Ham, en otros modos carrera no lo tenía, pero ya no los utilizo de ninguna manera, en el siguiente FIFA seguramente habrá video de sliders para que ustedes los puedan utilizar, pero yo no los utilizaré, para que no haya ninguna confusión, ningún comentario de que no, te ayudas o algo por el estilo, esos sliders que tenía no ayudaban en nada, en nada realmente al juego, era para hacerlo más realista, no era como que, ah, me voy a facilitar el trabajo. Aquí la lesión de Iago Falqué, gracias al cielo, no pasan mayores, solo es una lesión, un pequeño golpe en el hombro, tenía que entrar Mohamed Salah, que en este juego no me termina de convencer Mohamed Salah, no lo había probado y no me termina de convencer Mohamed Salah, a Carlos, pero a Henry Valdés podemos meter por ahí una historia, ya parece que hay dos broncas directas con dos delanteros, o dos jugadores ofensivos, que al menos en esta temporada han tenido muchos minutos con Spalletti, estamos hablando de Edin Checo y de Mohamed Salah. Ahora, atención a ese tema, quiero meter más historia a Henry Valdés, claro que en FIFA 17 quiero entrar aún más con todo, que revolucionar las series, como siempre intentando revolucionar el canal con los nuevos videos que estoy implementando, pero también hay que hacer algo con este modo de carrera, porque Henry Valdés tiene que aparecer, no ha aparecido, no ha aparecido Henry Valdés, hay que crearle polémica, ya saben que en la sección de comentarios estaré escuchando sus ideas, puede hacer algo loco Henry Valdés, tampoco digan como que asaltar un banco, por ese estilo, vamos a mantenernos por la línea del realismo y por la actitud y la personalidad de Henry Valdés, o tampoco que se va de Mujeresuelas y Juegos de Azar, no le ha dicho, entonces vamos a mantenerlo PG, vamos a mantenerlo para toda la familia que hace deportes. Nos enfrentamos al VAR y en este encuentro que parece que debe ser de trámite y sale el equipo número B, porque entre semana va a haber UEFA Champions League, eso sucederá el viernes, si no me equivoco, ya les estaré comentando. Mohamed Salah que quiere convencer a Reynoso, bueno no a Reynoso, Reynoso es el entrenador del West Ham y también en el video del miércoles voy a hablar qué sucede con la serie con el West Ham, tienen que ver ese video por favor, porque hay muchas preguntas y ahí tendré muchas respuestas. El pase y repito, el VAR y no debe causarnos mayor problema, la definición de Mohamed Salah que no tiene la confianza del 100% de Henry Valdés, pero al menos aquí define que no es su fuerte, lo ha estado trabajando en los entrenamientos con Valdés, porque si algo sabe hacer Valdés es desarrollar delanteros y si no pregúntenle a Karim Benzema, a Alexandre Lacassette, también le pueden preguntar a Pierre-Michel Azoga, le pueden preguntar a David Villa, obviamente a Paco Alcácer, les pueden preguntar a todos hechos y verán a Gabigol, a Alario y este es Leandro Paredes, que va a hacer Paredes, va a ensayar, va a meter, uy, uy, Paredes y metías ese gol, te poníamos un monumento, este es Mohamed Salah recortando fenomenal, lo de Salah, las gambetas de Salah, el pase para Haidat, Haidat la pierde, le cae otra vez a Mohamed Salah, que prueba con la derecha, pero el travesaño dice que no, en la serie de rebotes termina beneficio para la Roma, Paredes, ese debe haber sido gol de Mohamed Salah, pero bueno, a cobrar, Tony el Capo Sanabria, Tony el Capo Sanabria, vamos Sanabria, define Sanabria, Sanabria, gol, ni siquiera se lanza el portero, Tony Sanabria, que tremendo delantero, será que le darán oportunidad la siguiente temporada en la Roma, Espaleti le tendrá un lugar a Sanabria, seguirá cedido, alguien lo comprará, qué mercado de fichajes se nos viene, por el amor de Dios, yo sé que lo dije, sobre todo hace dos mercados, dije que ese mercado iba a ser fenomenal, después dije que iba a ser muy bueno el mercado de fichajes, y ahora estoy diciendo que va a ser tremendo, o sea, si enlistamos los tres pasados mercados, creo que este va a ser el mejor, el de hace dos temporadas, el segundo, y en años recientes, pero créanme que esta temporada va a haber muchísimos movimientos en el mercado, porque ha habido muchísimos movimientos de entrenadores, y con lo que acaba de suceder del Ester, todo eso, aquí Sanabria la roba, la definición, y por eso les decía, va a haber muchos cambios de entrenadores, muchos equipos que tienen que regresar a lo que fueron la temporada pasada, o tienen el dinero para hacerlo, llámese Chelsea, y ya saben, va a haber unos movimientos que por favor guarden lo que digo, va a ser un mercado de fichajes fenomenal, como lo es Tony Sanabria, recortando, preparando para la derecha, y doblete de Sanabria, atención, que linda pelea tenemos por la delantera de Roma, entre Sanabria, Pelé, Checo, y hasta Perotti, se ha metido en esa pelea, porque ahí lo tenemos delantero en la UEFA Champions League, vean el recorte, rompiendo caderas, oh, que golazo de Sanabria, Sanabria, por favor, por favor, donde quieres, donde quieres, bueno, una estatuilla, el monumento no es verdad, una estatuilla, te regalamos una estatuilla, Sanabria, tercer gol en la serie, para el paraguayo, Sanabria con Cubas, Andrés Cubas, que lo conoce desde antes de Brasil, con Haidat, Haidat con Pichini, que Pichini va a enseñar, Pichini, esta es la serie de los golazos, esta es la serie de los golazos, tenemos jugadores que le pegan de fuera al área, como si fueran maestros de los disparos, maestros de las artes, dispariales, fusiles, Cristiano Pichini, Cristiano Pichini, Pichini, el ex Real Betis, con la tremenda definición, 4 a 0 al Vari, este ha sido el episodio de la redención, de verdad, que nos hacía falta ganar, porque estamos en la posición número 11, y ahora se siente un poco más de tranquilidad, en el aire, se siente un poco más de tranquilidad, pero claro que Henry Valdés, sigue estando, pues vamos a decirlo, ¿cómo lo podemos decir? sigue obviamente estando con la presión, de que dice ser el mejor del mundo, que fue fichado por la Roma exactamente, para que lo regrese a todo eso, lo que fue la Roma, que uno de los grandes jugadores, uno de los grandes equipos en Europa, que le teman, y lo tendrá que hacer, o si no será despedido simplemente, y demostrará que no ha ganado nada, porque no ha ganado nada realmente, nada de peso, y esta es la oportunidad que le han dado los directivos de la Roma, estas son las calificaciones del partido de un 4 a 0, donde prácticamente todo el equipo participó, y nos regalaron un verdadero partidazo, y este es el informe de plantilla, con la progresión de los jugadores, y las estadísticas que han marcado esta temporada, todos lo han hecho de maravilla, definitivamente, en la sección de comentarios, te invito a que me digas, quién ha sido el mejor, qué jugador ha sido el mejor hasta ahora, quién nos ha sorprendido más, y este modo carrera me está fascinando, se va a subir mucho más seguido, espérenlo, el modo carrera con el Liverpool, ya viene, el video del miércoles es muy importante, que lo vean, y leales youtuberos, ya saben quién ha sido el mejor jugador, quién ha sido la sorpresa, aquí no se ve la excepción, también lo pueden compartir, los estaré leyendo, claro, estaré intentando comentar, responder por lo menos, porque eso es Toño, por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar entrando de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olviden comer frutas, frutas y verduras, y no olviden ver el video el miércoles, mañana en NBA 2K16, ahí nos olemos.